A esta hora estamos trabajando y combatiendo un incendio aquí en el barrio de Amelia en Guaynabo. La situación que tenemos es la siguiente. Tenemos una estructura combinada, madera, zinc y cemento, la cual ha sido perdida total. Se protegió la residencia de al lado, la cual fue afectada solamente por humo y por agua. Esta residencia vivía en tres personas, las cuales pudieron salir gracias a Dios y lesa. Hay una de ellas que sí fue afectada solamente por inhalación de humo, la cual está siendo atendida. Estamos tratando de acabar este incendio lo antes posible, gracias a estar confinado, pero para luego entonces comenzar con el área de enfriamiento y verificar que no haya nadie más en el lugar, pero tenemos que estar seguros de que el área es segura y comenzar el proceso de investigación. Tenemos mucha información de los vecinos que nos está ayudando ya para poder aligerar esta investigación que se está haciendo en el día de hoy. ¿Tienen ya información de dónde comenzó el incendio? La información que tenemos preliminar es la que nos traen los mismos vecinos y aparentemente una persona de la que estaba adentro. Cuando el caballero intenta prender un vehículo, ahí comienza el incendio. Así que será parte de la investigación, no descartamos nada al momento, ya que es muy preliminar dar la información certera. ¿Y tiene a qué hora el comenzaron? Comenzó acerca de las 9 y cuarto de la mañana. ¿No hay heridos o no hay personas afectadas a inhalación ni nada? No, al momento solamente una persona por inhalación de humo ya está siendo atendida. La información que tenemos que estar estable, los demás, gracias a Dios, compañeros, personal civil, nadie ha herido.